Para este tercer asalto La gente de Ecuador activada Saludos Apoyando al suyo Vamos, vamos, trabaja Villegas, vamos No la venga adelante por el medio, vamos Nos metemos en combate A sus espaldas el puertorriqueño Collazo, el pupilo Villegas de pantaloneta negra Franga blanca Bonito Se doble ya Cancho ahora Recta Se queda corto Villegas El público de Ecuador metido en combate Vamos viendo las acciones de este combate Tercer asalto Buenas Se cruzan ambos Boceadores Muy bien Muy bien Lo empuja El puertorriqueño, el ecuatoriano Villegas El invisto puertorriqueño, collazo, el pupilo Bueno, una pelea de título regional latino de la OMB Donde fuimos campeones Donde fuimos campeones La 126 libras Buena la combinación y el intercambio Metralla De ambos voceadores Atacando fuerte Gancho de Villegas Gancho de Villegas Gancho otra vez de Villegas Gancho 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 abajo y cae A Villegas El árbitro afu Le hace la cuenta reglamentaria Vamos a ver Lo llama Lo limpia Lo guarde Se gancho al hígado Le hizo mucho daño Y bien Gancho abajo Otra vez Cuéntenle Vamos a ver Es valiente Se para Villegas Con ese gancho abajo Dice que puede continuar Vamos a ver que pasa Señores y señores amigos de boxeo Estamos en vivo y en directo Buscando el local ahora Como una piedra Atacando collazo Cae Cuéntenle 550 mil Collazo Victoria Contundente Fulminante Este muchacho El pupilo Collazo De Puerto Rico Ahí lo están atendiendo Muy bien Vamos a ver El pupilo Su golpe En la parte media Son Son mortales Señoras y señores Amigos de boxeo Collazo Consigue Una gran victoria Aquí en Panamá Y se da a conocer En esta tierra Panameña Copen y gancho Gancho abajo Y cae Cuente de ámbito Afu Le hace la cuenta Reglamentaria Vamos a ver Lo llama Lo limpia Lo guarde Se gancho al hígado Le hizo mucho daño Muy bien Gancho abajo Otra vez Cuéntenle Valiente Se para Villegas Con ese gancho abajo Dice que puede continuar Vamos a ver Qué pasa Señores y señores Amigos de boxeo Estamos en vivo Y en directo Buscando el local Ahora Como una piedra Atacando Collazo Cae Cuéntenle Cuéntenle 550 mil Que no se va para El nuevo campeón Latino De la OMB Oscar Collazo El pupilo Collazo Para Latinoamérica Y el mundo Estamos transmitiendo Y cerrando Esta Transmisión En vivo Y en directo Desde Panamá Para el mundo Muchas gracias Saludos Dios te bendiga Chau chau Bye bye Chau chau